Y pensar que hace cinco meses junto con Dantes perdí la cabellera que contarrí mi faraón. Y luego hace un año la máscara con Fismas. No, 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 qué racha tan mala. Pero ahora como campeón nacional medio. Oye, por la tercera la vencida, señores. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Noche de aniversario. La afición estaba dividida. No sabía hacia qué dueto inclinarse. ¿Cómo ves, pareja? Mira, el público está dividido. Déjame entrar. Esto me está estorbando, cubano. Y una vez, hace un año, fue todo lo de la máscara. Pero ahora es la tercera. Hoy te voy a pelar y le vamos a quitar la máscara a tu pareja. Gracias. 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 Ya te puse las espaldas planas, hermano Loco. Ya te gané. Ahora sigues tú, cobarde, un año rompiéndonos la cara. Desde hace un año ya traemos esa rivalidad. Te voy a pelar, cobarde. Por fin. Con este triunfo, sangre chicana se elevaba al máximo. Lo que lo impulsó a hacer con el tiempo protagonista del 50 aniversario. Pero ese momento será otra historia de un ring sagrado.